Estamos con Carlos Otto, titular de la Asociación de Propietarios de Farmacias de San Juan. Carlos, en este caso la pregunta viene referida al test COVID. ¿Están ya disponibles en las farmacias sanjuaninas? Sí, están disponibles para la venta y sin ningún tipo de detención o limitación y con todo el proceso administrativo armado a los fines de que van a quedar registradas las ventas y los resultados para los cuales disponen las disposiciones nacionales y provinciales sobre el tema. Bien, en este caso hay stock disponible para cualquier particular que quiera ir a una farmacia o tiene que ir a consultar a algún lado antes de ir. No, no, está disponible. Lo único que puede que exista en alguna farmacia que no lo tengan en stock no es un producto que esté siendo altamente demandado y entonces muchas veces eso es lo que conlleva a que no estén en los retos. ¿Hay algún precio específico para el público en general? Sí, el precio del valor farmacéutico dependiendo de la marca es más entre los 1.800 y 2.800 aproximadamente. Bien, bien. En este caso, sacando un tema al otro, la mayoría del país hay una crisis inflacionaria bastante importante. ¿Ustedes han visto o previsto algún tipo de suba de precios remarcados de más y alguna campaña que ustedes se indica? No, tenemos que recordar que los precios nuestros, los precios de los medicamentos son precios que se manejan a nivel nacional, que esos precios son establecidos por los fabricantes, por la industria farmacéutica y que salen directamente desde el precio de venta público y es un precio que está publicado en un manual que se llama manual farmacéutico y es el precio oficial del medicamento en todo el país. No somos tomadores de precios, con lo cual la política de precios puede ser tocada por las farmacias. Bien, perfecto. Igual, por decirlo de alguna manera, lamentablemente estamos como en una temporada alta de los medicamentos, dado la cantidad de afecciones que hay, gripe, alfamicitis y demás. ¿Ustedes han visto la comparativa de los dos últimos años de pandemia que haya más afluencia del público en pedidos de remedios o está igual que otros después de estos años? No, está igual que los otros años. Hubo a principios del mes de mayo, un daño así se notó de lo que pueden ser los antigripales antitrusivos, antitérmicos, digamos, sobre todo la parte pediátrica, porque hubo una fuerte cuestión de filóxicas, las vías respiratorias altas, digamos, pero en lo demás se mantiene más o menos el mismo nivel de unidades de venta. Carlos Otto, muy amable. Muchas gracias.